Seguimos con nuestro espacio cultural. Explotaron las redes sociales. Inglés sin barreras, todo eso se tuvieron que ir del país. Y porque Inglation realmente está aportando... Revolucionando el mundo. Revolucionando, sí, totalmente. De enseñar idiomas. Sí, Gutiérrez ya no se muere más de hambre acá. Ah, ya sabe hablar de todo. Entra a las cadenas gringas y pide lo que quiere comer porque esta es la segunda clase para no morirte de hambre en los Estados Unidos. Inglation con el profesor Argento Macrae. ¡Qué peligro! Se aprende muy bien. Adelante entonces con la clase del día de hoy. Vamos. Inglation elemental. Nunca fue tan easy. Hola, Gutiérrez. ¿Cansado de querer hacerse entender en un país de gringos? Es usted de lo que entra a un restaurante. Quiere comerse un taco y no le entiende nada. ¡Basta de sufrir! Porque a partir de ahora, Gutiérrez, usted aprenderá con el Inglation elemental y comerá como los dioses. A ver, Mauro, ¿cómo se pediría una sandía? Watermelon. Perdón, no lo entendí. Watermelon. No te preocupes, Gutiérrez, nadie entendió nada. Y menos hablando así cerrado como cola de muñeca. Llega el momento de resumirlo aquí en Inglation elemental. Noten ustedes que sandía está compuesta por dos palabras. San-día. San-día. ¿Cómo se dice, Mauro, san? San-día. ¿Cómo se dice día? Day. Ahí tenemos la traducción para pedir una deliciosa sandía. San-día. San-día. A ver si aprendimos, Gutiérrez, ¿qué vamos a comer? San-día. ¡Perfecto! Y ahora disfrutarla, que está deliciosa. Muy bien. Es muy bueno para la dieta. Algo de fruta fresca, verdura, cosas que hacen tan bien a la salud. Pero claro, nuestro Gutiérrez está preocupado. ¿Cómo pedir verdura en un restaurante donde solo hablan inglés? No se preocupe. Inglation elemental pensó en eso. Querido Mauro, ¿cómo se dice en inglés verdura? Vegetable. ¿Cómo se dice verdura? Vegetable. Vegetable. Es imposible decirlo. Pero con Inglation elemental, Gutiérrez, no te preocupes porque aprenderás rapidísimo. Como verán, verdura está dividido en dos palabras. Ver-dura. Ver-dura. O sea que podemos decir sea heart. Sí, heart. Sí, heart. Sí, heart. ¿Cómo pedirías ahora una ensalada de verdura, Gutiérrez? Sí, heart. ¡Marche la ensalada que estamos hambrientos! ¡No! Claro que la ensalada no es ensalada, sino está acompañada por un muy buen tomate. Pero, ¿cómo pedimos tomate en inglés si apenas arribamos al país? ¿Tiene idea, Gutiérrez, cómo se pide tomate? ¡Lo imaginé! Mauro, ¿cómo se dice tomate en inglés? Tomato. ¿Perdón, cómo? Tomato. Tomato. Eso no nos dice nada. Y mucho menos, estoy seguro, al camarero. Tomate se divide en dos palabras. Toma-té. Toma-té. O sea, drink-tí. 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 ¿Cómo pediría ahora un buen tomate para la ensalada, Gutiérrez? Drink-tí. O sea que quiere acompañar la ensalada con... Drink-tí. ¡Ahí va, Marche, el tomatito colorado! ¡No! Y con esta primera clase de inglés, Gutiérrez pasará cualquier cosa, menos hambre, en los Estados Unidos. ¡Felicitaciones, Gutiérrez! Gracias por estudiar con nosotros. Inglation Elemental. ¡Qué peligro ese tipo! Yo creo que Gutiérrez va a poder comerlo más bien. ¿Tú crees? Sí, me parece que sí. Bueno, se va a llenar de té. Me parece a mí que traduciendo así, de manera literal, separando por sílabas, es un método revolucionario realmente. Yo estoy aprendiendo mucho. ¿Y qué le va a dar de tanto té que va a tomar? Yo estoy aprendiendo mucho, la verdad, porque yo no sabía cómo pedir. Ahora sí, sí, no se entiende nada cómo habla Mauro. Creo que lo de Gutiérrez creo que es el orgullo de la academia. Ya aprendiste a pedir panqueque, ¿no? Estoy aprendiendo, sí. El panqueque. Panqueque, panqueque, que es bread, guat, guat. Pan, que, que, bread, guat, guat. Y me traen unos panqueques deliciosos.